Hola que tal amigos de Peter Kama, soy Mario Castañeda, la voz de Goku, de Dragon Ball, les mando un saludo Suscríbanse al canal, síganlo, no sé cómo se hace todo esto, pero bueno Les mando un saludo, les mando todo mi ki y un Kamehameha ¿Crees para que te escuche la gente? Sí Desde los inicios RL es mi cultura Dispuesto con más rimas y la más fina escritura Honestos como siempre, directos de Gómez P Desde la secundaria metidos en R.A.P Pegando unos tags de AC Crew en el autobús Con el Toc y Baltazar y doble R son mi crew En la calle haciendo rap con muy poco presupuesto Critica sin saber cuánto tiempo tenemos en esto Seguimos con fuerza, doble H represento Cuando el micro está en mis manos voy con todo respeto Algunas personas pueden decir que hemos cambiado Mismo origen, nuevas metas, solo evolucionando Con más rimas fluyendo sobre las instrumentales Traspando la garganta, quemando cuerdas vocales Al ritmo como siempre, RL está presente No somos los únicos, pero sí somos diferentes La razón de este rap es la pasión y el sentimiento Base principal de donde nacen los pimientos Estos son rimantes Intentes entendernos, comprendernos en el rap Y mucho menos detenernos Constancia y disciplina aplicando paso a paso Desde que sale el sol hasta que llega el ocaso Camuflaje camaleónico en las noches como rango Caminando por las calles, Gómez Palacio Durango Seguimos aventando rimas con la trayectoria Directa a tus oídos, cada track una victoria Rimantes líricos, llegamos y también vencimos Objetivo en la mira, con rimas lo conseguimos Lo importante no es llegar, sino saber mantenerse Pasos firmes, adelante, amarrando mis converses Algunos dando tiros, siguen haciendo opininos Rimantes líricos, Rafino, Gómez Palatino Con rap en nuestra sangre, doble H positivo Conoces ya las rimas y conoces los motivos RL está presente siempre, en todo momento Tú ponte la base y nosotros ponemos el talento Tengo historial en el RP Gómez Palacio fue la fuente Primero me atrapó el arte Eso de tomar un bote va a agarrar de noche por las calles Guía de mi crew, Hulelo sabes tú Cuando nos agarraron por pintar un autobús Fuimos, somos y seremos impulsores del hip hop en el refugio El ciclo terminó, y el sigo aquí en el hip hop escupiendo el micro Sigo adelante en el alma y mato Sigue la evolución, la ambición constante En el arte de las vocales y las constantes Seguimos presenten esto, aunque los años caigan Los hielas que no salgan, seguir haciendo rap, pasión Conmovedor no, mantener el nivel Como Ronaldo en el Bernaléu Esta es una maroma güey Lo principal es ser original Y siempre estar allí No solo a su canal Esta es una actividad de calidad verbal Así lo siento, lo sientes Sutil Una mano no va a dar No te digo Tengo la voz y te esto, tu humor Y uno no va a presentar el hip hop Mi señor A veces con el ron A veces con sabor De la gente diferente Tiene hip hop Siempre presente Pedrito Ya tengo Las luisas Te loCHAM Las luisas RL MIT